¿Estás aburrido de jugar con tus aburridos juguetes? ¡Sí! ¡Pues ya no te aburras más y compra la nueva varita mágica! ¿Y qué hace la varita? La varita puede hacer muchas cosas, como sacar fuego, e incluso puedes molestar a tus amigos. Podrás desaparecer, podrás hacer chispas de fuego, podrás hacer el disco del Dr. Stranger, y si compras la versión extendida podrás hacer una enorme bola de fuego. ¡Cúmprala! Esta varita en realidad no puede hacer nada, solo es un pedazo de cartón.